de la tarde con treinta y seis minutos gracias a la gente que nos sigue sintonizando saludos a Luisito Castillo que nos está saludando aquí a la gente a Osvaldo Perales Callanos en San Luis Potosí Capital está degustando de un buen desayuno ya casi comida yo creo que se despertó tarde este se se le se se le volteó el horario mi querido Osvaldo saludos Osvaldo hasta donde nos estés escuchando allá en la capital potosina gracias a la gente que nos escucha en el ochenta y nueve punto tres en pasión por la radio en el noventa y siete punto tres en medio de una FM próximamente tendremos una sorpresa allá en Matehual esperemos que se cristalice y pues ya prácticamente podríamos estar cubriendo todo el estado de San Luis Potosí mi querido José Gómez escuchando al señor José Gómez DJ Motas excelente verdaderamente el poder de estar en todo el estado presentes porque hay muchos temas que nos interesan a todos aquí en el estado de San Luis Potosí ¿Cómo viste a Juan Becerra Costa? Fíjate que me gustó mucho esta este estos comentarios que hace se nota a la altura verdaderamente pues algo muy sentido y muy directo y muy real. Mira si algo nos esforzamos en emsaballes.com radio periodismo diferente es generar esos esos contenidos contar esas historias plasmar la realidad Pepe y sobre todo establecer ese vínculo con la comunidad ¿No? Sí desde luego sin duda alguna que es excelente esta posición. Y bueno esta mesa de análisis que hacemos allá en en la capital Potosina con nuestros amigos de Global Media creo que es es interesante vamos a ver si ya tenemos en línea telefónica a nuestro al alcalde de la capital a nuestro amigo Enrique Galindo que está en línea se se cortó a ver vamos es que eh esta feria de la proveeduría que van que van a tener allá eh en la capital Potosina el catorce y quince mira viene Roberta Jacobson ex embajadora de Estados Unidos en México en la época de Barack Obama eh yo creo que nos va a hablar de pues muchos temas que están en el argot nacional e internacional el futuro de las relaciones México usa la entrevista de Donald Trump con Televisa Univisión ¿La viste? Sí. Híjole es es un mago de la de de las relaciones públicas y la forma en que el señor Trump se expresa ante los ante los micrófonos ¿No? Cuando salve en los micrófonos ¿No? Sí desde luego él sabe qué decirle a sus seguidores verdaderamente. Este y eh Enrique Acevedo se quedaba de pasmado y creo que es es difícil y lo lo veí después en lo entrevista en el noticiero en Daniel de Turbide y este Lalo Lalo Salazar y y bueno pues ahí dice pues es es complicado estar ante este monstruo mediático que es Donald Trump ya tenemos en la línea telefónica al alcalde de la capital eh a a a a ya lo pasa pásalo a la consola a favor a ver ya yo creo que ya vamos a platicar con el alcalde Enrique Galindo para esta eh evento de la feria de la proveeduría viene Roberta Jacobson, Sergio Sarmiento por un México más competitivo, Eric Guerrero, eh va a estar el padre del análisis superior, eh David Páramo, Valeria Moy, de director general del INCO, eh una visión de economía de la economía mexicana, Indelfolso Guajardo, exsecretario de economía, va a platicar de las expectativas para la atracción de más inversiones en México, eh creo que está muy interesante y es importante que lo eh generemos, ya tenemos en la telefónica a Enrique Galindo, ya está, Enrique Galindo, el alcalde de la capital, eh presidente, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, bien, gracias a Dios, ¿Ustedes cómo están? Con un poquito de lluvia, alcalde, por allá también, ¿Verdad? En la capital. Acá también lloviendo a veinte grados, transmitiendo desde la capital del mundo, la capital del sí, San Luis Potosí. Eso, también lo están escuchando allá, ¿Eh? En el ochenta y nueve punto tres, allá en Pasión por la radio, lo escuchan también a a Enrique Galindo. Eh, alcalde, pues, eh, hemos estado insistiendo mucho en que la gente vaya a este evento de talla internacional que va a tener el ayuntamiento de la capital, y que bueno, en este compromiso de generar condiciones de conocimiento y de información, pues, es un pool de conferencistas interesantes, Roberta Jacobson, Sergio Sarmiento, Erick Guerrero, David Páramo, Valeria Moy, Indefuerzo Guajardo, eh, eh, esta, esta situación pone a San Luis una vez más en el escenario del mundo. Sí, por supuesto, y esa es la intención. Déjame comentarle a tu público que nos escucha, cuál, cómo nació esto de de la fe de la proveeduría, porque es muy interesante y es un llamado a a todos los emprendedores, de todos los proveedores, de todos los niveles del estado. Te comparto que eh que cuando entró al gobierno iniciando, estábamos saliendo la pandemia y sobre todo el en el clúster automotriz, las empresas automotrices tenían el problema y seguro tú lo reportaste en tus medios de los chips que venían de Asia, venían de la India, venían de Israel, venían de muchos lugares, y y otras autopartes que no tenían, que no llegaban y estaba prácticamente frenada la industria automotriz. Detectando esto y platicando con ellos, se dieron y nos dimos cuenta que en San Luis, eh, en la capital y en otras partes del estado, había capacidad para resolver algunos de los temas que tenían deficiencia en ese momento. Y entonces nos dimos a la tarea desde el ayuntamiento de presentar y de que se conocieran eh proveedores de algunas cosas y servicios de algunas partes, autopartes y servicios, y y luego dijimos, oye, si hacemos un lugar donde se puedan reunir las grandes empresas con los proveedores potosinos, y quién, qué tal y que podamos ayudar. Y así nació la primer feria de la proveeduría, fue en febrero de este año. Fue tan exitosa, Samuel, que la propia gente que participó me dijo, oiga, ¿cuándo es la segunda feria? Y yo dije, pues va a ser el año que viene. Oiga, vamos a hacerlo este año, porque el año en febrero se lograron más de mil doscientas citas de negocios y se firmaron convenios, y además el ayuntamiento tiene un programa que lo pongo a disposición de todos, de certificar eh empresas proveedoras para la zona industrial, pues para que estén a la altura de nuestra zona industrial. Nuestra lógica era si tenemos una zona industrial muy poderosa, muy fuerte, pero con pocos proveedores locales, y y una manera importante de ver esta era insertar a las cadenas de producción de las grandes industrias a proveedores locales que se beneficien y que ganen también en este en este proceso. Entonces de ahí viene la segunda feria de la proveeduría, con esta lógica, pero también invitando a conferencistas para darle mayor riqueza, mayor poder, mayor presencia, incluso internacional, a San Luis Potosí. Mientras estás en los estantes, más de ciento sesenta expositorios registrados, vas a poder además conocer de primera mano opiniones como la de Alfonso Guajardo, o la de David Páramo, E. Guerrero, que te van a estar comentando, diciendo, van a dar conferencias magistrales, y entonces tiene mucho sentido todo esto, viene para que te sumen ya de la importancia, en esta segunda apenas edición, viene la Cámara de Comercio de Canadá, viene la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y vienen representantes de la Cámara de Comercio japonesa, para que te sumen ya el valor que está teniendo la feria de la proveeduría, Samuel. En este valor agregado que le está dando la feria de la proveeduría a los temas que pues involucran a San Luis Potosí, en el mundo de los negocios, estamos a, pues, que escasos, dos ciento cincuenta kilómetros de la frontera con Estados Unidos, somos vecinos de dos estados, o tres estados que son primordiales para New York, creo que esto es importante para que la gente dimensione, los estudiantes, los empresarios, no solamente la capital, sino de todo el estado, la, el papel que vamos a jugar, eh, en el escenario mundial y económico nacional, ¿no? Es correcto, y, y, te pido una disculpa por adelantado, déjame hacer una precisión. Sí. No es, no es un asunto del futuro, ya el New Shorting llegó a San Luis, eh, es decir, más bien nos tenemos que preparar porque viene con mayor fuerza, eh, el New Shorting para que la gente nos entienda es, eh, los grandes inversiones, las grandes empresas quieren tener cerquita, eh, tanto proveedores, generación de nuevos productos, eh, todo lo que es esto, y el lado de traer proveeduría de China, o asiática, o europea, pues que se acerquen al, a San Luis, al Bajío, principalmente, que es Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis, y desde aquí, teniendo cerquita todos estos productos, eh, sea más rápido, más fácil, más accesible, las grandes producciones. Entonces, San Luis ya está jugando un papel importante en ello, ya, se diría, como alcalde, a mí ya, ya he tenido contactos con con gente que quiera acercar sus su proveeduría a San Luis Potosí, una cosa es la cercanía a la frontera, que eso tú das en el clavo, es una parte fundamental, pero también estamos, somos una entidad, un municipio, que estamos cerca también de los dos, y cerca, geográficamente hablando, es cerca, estamos cerca del puerto Tampico Madero, que es un puerto de altura, estamos cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, es decir, los dos mares los tenemos conectados, y San Luis es muy atractivo para, para hacer un punto de, de encuentro industrial de gran nivel, y bueno, estamos haciendo lo que nos toca. Alcalde, en unas pláticas que hemos tenido usted y su servidor, hablábamos de, me decía, en un futuro no muy lejano, pues, gestionar como autoridad, como parte de la economía potosina, que Ciudad Valle se convierta en un protagonista importante, y retomar este proyecto de una aduana interior, porque como usted lo dice, estamos a cien kilómetros del puerto más importante del Golfo, de la parte norte de México, como es Tampico y Altamira. Tampico y Altamira. Y esta aduana interior para Ciudad Valles, que podría detonar en temas económicos, y cómo podría jugar ese papel en lo que estamos viendo de el New Shorting, que se está, es el, es el boom actualmente, alcalde. Es correcto, mira, eso, ese punto de vista que tú compartes, yo lo suscribo. Esa posición también estratégica de Ciudad Valle, que debería ser ya un polo industrial del estado de San Luis Potosí, por su cercanía con Tampico Madero, con el puerto, y también porque de ahí ya tienes más próxima a la frontera, que déjame decirte que al menos la producción automotriz, pues, va al norte, ¿no? Va al norte, General Motos, parte de BMW, Cumming, todas estas grandes empresas Potosí, que están en San Luis Potosí, pues, van, van hacia el norte, y Ciudad Valle juega un papel fundamental en ello, es una extraordinaria opción, una aduana interior, que dé viabilidad a todo esto, y ayudaría económicamente a los vallenses, bueno, y a la Huasteca, al final de cuentas, ¿no? Como puesta grande de la Huasteca. Pues. Me parece que es un, es, es, es correcto pensarlo así, Samuel. Eh, alcalde, entonces, la invitación, ahí está, en el portal de, eh, de, el gobierno municipal de San Luis, eh, para que la gente se pueda inscribir. Sí, claro. ¿En dónde se pueden inscribir? De, los, los invitamos para que puedan inscribir, es martes y miércoles, eh, para que puedan estar ahí, el requisito, perdón, registrarse es un requisito, pero pueden ir, es totalmente gratuito, es abierto al público, no hay ningún tipo de restricción, al contrario, este, los, los esperamos, de verdad, con mucho, muchísimo gusto, es catorce y quince de noviembre, es en el centro de convenciones, arrancamos la primera conferencia el catorce de noviembre, a las nueve horas, con la ex embajadora de Estados Unidos, en México, Roberta Jacobson, y luego sigue Sergio Sarmiento el mismo martes, a las doce treinta, y terminamos la jornada con Eric Guerrero a las cuatro de la tarde, y van a poder, desde luego, pasear, conocer los, más ciento sesenta, están, están, que ya están ahí localizados, y el miércoles, tomón, quince, abrimos con David Páramo, a las tres de la, a las nueve de la mañana, perdón, a las once de la mañana, Valeria Moy, que es la directora general de INCO, es una conferencia extraordinaria que hay que oír, y cerramos maravillosamente con Idelfonso Guajardo, el ex secretario de economía de, del gobierno federal, es una feria muy importante, están totalmente invitados. Le mando saludar, eh, nuestro amigo el Peque, y también de un innombrable, la toso que traemos aquí en Valles, este, que no, es innombrable ese, pero que lo mande saludar el Peque, eh, eh. Bueno, salúdamelos a todos, también al innombrable, no sé quién es, pero salúdamelos. Un, 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 uno que le gusta hacer payasadas en redes sociales, pero bueno, este, es amigos, es el innombrable, pero bueno, mi querido alcalde, pues, muchas gracias, y vamos a estar muy presentes, ojalá y podamos hacer esa dinámica de entrevistar a la gente para que la, los amigos que nos escuchan puedan escuchar a Enrique Galindo y a su servidor, logrando hacer este diálogo con los protagonistas de esta feria de la Procuraduría dos mil veintitrés, que se antoja muy, pero muy interesante. Así es, los esperamos por acá, muchas gracias Samuel. Saludo a todo tu público que prácticamente recorre todo el estado sus transmisiones. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias al alcalde Enrique Galindo. Vámonos a una pausa comercial, ya viene el vocero de la currocracia, don Gustavo Robledo Guillén. Regresamos. Solo una breve pausa, y seguimos con la información del fin de semana, en enzavalles.com radio, periodismo diferente.